Aquí pues la polla Max Se dio la partida en la cuarta carrera del programa Ligero retraso para Oriana Mercedes Se queda ahora en el último lugar Trata de dominar Sibeles y Almiranta Le pone fuerza a la carrera y Almiranta se viene a la punta En el segundo la Invisible viene para el tercero Ilusión corre cuarta En el quinto Trabalancha y cierra Oriana Mercedes a unos 7 cuerpos de la puntera Almiranta dominando La presión viene ahora de la Invisible por la parte de afuera La Sibeles colocada por dentro en el tercero Trabalancha corre cuarta Ilusión corre quinta A solo 4 cuerpos de la puntera y a 7 Oriana Mercedes anda en el último lugar Dominando Almiranta, Almiranta en la delantera Sibeles ataca bien El segundo puesto La Invisible quedó tercera Ilusión por dentro Corre cuarta Otra avalancha corre en el quinto Y desde el fondo Se ve bastante Oriana Mercedes buscando la baranda Cuando entraron ya a la recta final Sibeles está dominando la cuarta carrera Almiranta queda en el segundo Ilusión viene avanzando por la parte interior Buscando el segundo puesto Domina la competencia Sibeles Cuarta del programa Ilusión claramente ahora por dentro en el segundo Ilusión comienza a atropellar Sibeles mantiene ventaja Pero Ilusión corre fuerte Ilusión es por la parte interior Domina Sibeles Sibeles Genov por dentro Ilusión en raya con Sibeles Tremendo final Ilusión con Sibeles para decidir la victoria en esta carrera En el tercero Oriana Mercedes Luego Almiranta Posteriormente Arriba otra avalancha En el último lugar está arribando la número 3 La llego a la Invisible ¡Suscríbete al canal!